Desde hace varias semanas, después de los días 22 y 23 de febrero, hemos integrado en coordinación con el Ejército Nacional, con la Fiscalía Nacional de la Nación y por supuesto con aquellos que están en la región, el director seccional de fiscalías, lo mismo que el CTI, y ustedes ven aquí a todas las entidades, gobernación, alcaldías, tanto de la ciudad de Cúcuta como de Villa del Rosario, los municipios que tienen frontera o jurisdicción con el vecino país, decirles que hemos establecido dentro del plan Frontera Segura y Humanitaria un dispositivo especial para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana y por supuesto la seguridad en una forma integral. Hemos coordinado con el Ejército para hacer patrullas mixtas, tanto en los pasos, vuelvo y repito, autorizados, como aquellos donde tenemos los puentes, así sean, vuelvo y repito, estén bloqueados, nosotros tenemos allí los corredores humanitarios. Hay dos pasos principales que se denominan la isla y los mangos, allí tenemos control permanente. Dentro de esa actividad de seguridad podemos decir que se han capturado personas con armas de fuego, con armas blancas, hemos incautado billetes de diferentes denominaciones del vecino país, lo mismo que se han capturado personas con antecedentes, y podemos decir que algunos hacen parte de los colectivos del vecino país, que de una u otra forma han querido venir a pervertir el orden público.